el dato fuerte de hoy. Así que señores melexistas, vean este video, veanlo, porque aquí les voy a indicar que puede suceder. A ver señores melexistas, esto inventaría Liga, comparado con la alineación con la que ganó 1 a 0 a Binacional. Este que está aquí es la alineación con que Emelec empató 1 a 1 con el Olmedo. ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, si Emelec está jugando sin contención, lo que está haciendo Rescalvo es loco. ¿Por qué? Porque no está ni Godoy ni Dixon Arroyo. No están. Pero eso tiene una explicación. Si nadie se lo ha explicado, Momentos Deportivos tiene la explicación. Y eso ya lo confirmé en un programa que se llama Bombillo Sport. Ya lo confirmé. Porque el conocedor tiene que seguir aprendiendo. El triángulo que ustedes ven allí, Ceballos, Zapata y Rodríguez, llegó para quedarse. Que no funcione todavía, dependerá del tiempo, de que imponga Rescalvo. ¿Por qué? Porque es importantísimo ese triángulo. Porque ese triángulo es el que utiliza Independiente. Ese triángulo que está allí, lo utiliza Independiente. Y ayer, y antes de ayer, como lo dije, Orejas, Rabo, dos veces picado y Zoom. Vamos. Vamos un ratito con la aleación de Independiente. Porque aquí está, aquí está el partido. Ahí está. Eso que ven ustedes allí, Independiente. Favarelli, Pedrera y Caicedo. Ese es el triángulo de ellos. Sino que en este caso está, en el momento, en el 4-3-3. Cuando se pone 4-2-3-5-1, 4-4-2-3-1, el triángulo se ve más evidente. Pero el triángulo de Independiente es ese. Favarelli, Pellarano, Caicedo. Moisés, Caicedo. Me voy otra vez a la aleación de Melec. El triángulo de Melec. Ceballos, Rodríguez y Zapata. Ceballos, Rodríguez y Zapata. ¿Qué quiero decir con esto? Los volantes de contención desaparecieron. Liga tiene su triángulo en Villarroel, Piovi y Sornosa. Ese es su triángulo. Villarroel, Piovi y Sornosa. Y ya le funciona. No es contundente porque a veces el respeto es medio también que se contiene. Pero el triángulo de de liga es Villarroel, Piovi y Sornosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy vamos a encontrar dos filosofías exactamente iguales con la diferencia de que esta es Cruyffista. La de allá es sudamericana. Vamos a ver hoy quién se impone. Porque si esta funciona si esta funciona en teoría debería superar la liga. Debería. Pero Melec aún no soporta no puede mantener un ritmo de 90 minutos porque cuando vienen los cambios esto se desinfla. Debería ser como independiente que dependiendo dependiendo de los cambios el ritmo lo mantiene y por eso se lo comió a Flamengo. Este equipo también tiene ritmo de 90 minutos pero a su estilo. ¿Por qué? Porque lo significa primero intensidad luego baja y luego vuelve otra vez a subir luego puede bajar. Es intermitente. El independiente es igual sube baja pero sube inmediatamente y luego baja luego sube otra vez. Aquí nadie le explica eso yo sí se los explico. Y esto grábanse en la cabeza si tú tienes un equipo rápido así le pongas dos líneas de cuatro si tienes variantes te hace pedazos. Si no pregúntenle a Flamengo si no pregúntenle a la liga de Puerto Viejo si no pregúntenle al Macará cuando le hizo cuatro goles pero después se desinfló porque fue así zoom pero después cayó en picada y Ramírez aprendió zoom baja zoom baja pero sube otra vez y este equipo también puede llegar a ese ritmo si consigue sincronizar este equipo este liga sube baja sube baja es constante es uniformemente ¿se acuerdan de cuando era movimiento rectilíneo uniforme? así independiente es rectilíneo no es uniforme pero es acelerado emelec puede llegar a eso también pero necesita partidos puede ser que se lleve toda la segunda etapa puede pasar o por ejemplo puede pasar lo que pasó el año pasado en la primera etapa fue un desastre pero la segunda etapa se estabilizó y terminó corriendo pero no tenía generadores ahora tiene tres porque si eso funciona nadie para emelec y sería otro independiente pero te vendrá si ese triángulo me funciona ¿por qué? porque con esos dos Ceballos y Rodríguez tengo dos aspectos tengo contención para que apoyen a Mejía y a Liga y Zamón y eso tiene que comprenderse y tengo proyección al ataque variantes del fútbol moderno Liga también tiene a Villarreal y Piovi y no son volantes de contención netos lo vimos en el partido combinacional Piovi apoya el ataque Villarreal apoya el ataque esa es la aplicación porque Liga es contundente no tiene dos volantes de contención netos como lo tiene Barcelona Márquez y Piñatares si no está Piñatares está Orejuela ¿y cuándo ha visto atacar a los dos apoyando a los atacantes ¿cuándo los ha visto? quiero que alguien me diga pero si Ceballos es un jugador que jugó en Europa está adaptado a una filosofía por eso entra en esto de rescalos ayer todos dicen Barcelona le entregó a a a y Ramírez lo transformó nos tienen nos ha entregado otro A otros dicen es que en Barcelona a B le pesó la camiseta así dicen a Bérez le pesó la camiseta de Barcelona eso ya no existe, quítese onda la cabeza Ramírez buscó una posición donde él rinde eso que se meta en la cabeza y si no está Bérez, está Jacob Murillo y que yo lo bauticé como el heredero de Walter Ayogui, yo lo bauticé y que Melec de esa alineación consiga más jugadores eso sería el éxito del fútbol ecuatoriano lastimosamente nadie analiza esto nadie porque están más preocupados como lo dije en todos los videos y no me canso decirlo Díaz, selección Díaz es el referente Díaz pide selección pero esto nadie lo habla por eso estoy creando este personaje porque nadie analiza así el fútbol nadie y esta parte la voy a subir yo para generar tráfico para que se den cuenta que aquí hay un analista de fútbol entonces ¿qué puede pasar en esto? puede pasar un empate puede pasar también puede pasar que Melec sea superior pero hay que ver hasta dónde llega y también puede pasar que este le pinte la cara del Melec puede pasar tres alternativas pero eso solo se puede saber en el campo de juego yo no me atrevo a decir aquí quién será el ganador no me atrevo pero si este Liga Quito se lleva el partido así como lo dice con Independiente yo le doy un ocho ¿por qué no le doy al nueve? porque no no alcanza el ritmo de Independiente y a los dos les pongo diez si uno de los dos gana de Libertadores a este le pongo ocho porque no tiene la contundencia de Independiente a este está en cinco cinco sobre diez porque no me sale de allí Barcelona está tres sobre diez bueno sí tres sobre diez en lo internacional porque en el en el medio está el cinco sobre diez pero afuera está tres porque tiene cero puntos Delfín por lo menos por el puntito le doy cuatro sobre diez pero no llega a cinco en lo colectivo ¿por qué le doy a este a a a a liga ocho porque le falta todavía más ritmo colectivo es decir tener todo ya así engranado y que funcione como un relojito lo que sí tiene Independiente por eso le puse nueve y este todavía está en construcción por eso le doy cinco cinco sobre diez a Barcelona le doy tres sobre diez perdón a Mele le doy seis me dice bolas por gusto a Mele le doy seis porque ya pasó del cinco a Barcelona le doy cinco porque en Barcelona aquí en el campeonato está mal y en el y en la Copa Libertadores es un desastre por eso le doy tres en la copa y cinco en el campeonato a este le doy seis a Delfín tres en el campeonato y tres en la copa perdón cuatro en la copa sí cuatro en la copa porque tiene un puntito y tres en el campeonato porque está en los últimos lugares en lo colectivo saludos para Óscar Adame saludos para Luis Gómez Flores y para Jeremy Morán que está viendo el video y acá tenemos también en YouTube entonces puede pasar eso de que este equipo de aquí sea superior pero hay que ver hasta qué minuto aguanta y puede ser que este también se conserve pero en un momento se vaya con todo y se puede llevar un punto como se te puede llevar tres hay que ver